Equipo, un día más en el rincón de la hipertrofia y bueno, la otra vez hablé un poco de ese cardio de definición porque ya se está acercando el veranito y la gente empieza a quitar unos cuantos kilos, entonces hoy hablaré un poquito más. Sobre todo es importante que sepáis que las adaptaciones que vais a tener si sois personas novatas o personas entrenadas son totalmente diferentes ya que una persona novata haciendo un entrenamiento con cargas y un entrenamiento de cardio no va a tener problemas a la hora de preservar o incluso ganar masa muscular cuando estamos en este periodo de definición, eso son las personas novatas. En cambio las personas entrenadas ya van a tener aquí bastantes problemas y mi recomendación es que se haga el menor cardio programado posible. Pero claro, cuando estamos en un déficit calórico bastante duro, quitar más calorías igual supone meter menos proteínas de las que tenemos que meter o meter menos grasas de las que tenemos que meter o menos carbohidratos, entonces una buena opción para mantener ese déficit calórico es hacer cardio, ¿no? Y para evitar esas interferencias os voy a dejar un artículo que he escrito para mi página web junto a mi compañero Ander Romarate y así ya tenéis una información de la leche y podéis verlo de forma extensa. Equipo, que tengáis un feliz viernes y mañana nos volvemos a ver otra vez en el Rincón de la Hipertrofia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!